Estoy durmiendo Y rapidito me voy a bañar Para estar fresco y bien despierto Me doy un baño muy contento Me lavo la cabeza y los pies De las orejas no me olvido Ni de la panza, ni del ombligo Y al terminar me secaré muy bien A perfumarse y a peinarse Y hay que lavarse los dientes también También, ya son las ocho Hay que apurarse para llegar al tiempo ¿A dónde voy? Me voy ¿Y a dónde vas? ¿O te olvidas? Que hay que vestirse y desayunar Yo el pantalón, yo la pollera Yo la camisa, yo la remera Y los zapatos me voy a poner El desayuno ya está listo Y me lo tomo bien despacito Y empiezo el día de muy buen humor Yo la pelé Gracias por ver el video.